Saludos, es lunes 27 de mayo, aparatoso accidente en el puente Carranza. Dos turismos chocan frontalmente por invasión parcial del carril contrario. La colisión entre los vehículos en la entrada del puente Carranza ha tenido lugar poco antes de las 10 de la mañana. Uno de los turismos invadía parcialmente el carril contrario y chocaba frontalmente con otro coche. Un aparatoso accidente que movilizó a la policía local, al personal de emergencias y varias dotaciones de bomberos. En total, tres personas han precisado de atención sanitaria. Lo más dificultoso fue la maniobra de extracción del conductor del Opel que precisó ayuda de los efectivos de bomberos. El hombre fue inmovilizado por las lesiones que presentaba para su traslado posterior al hospital Puerta del Mar. El tráfico permaneció cortado en ese punto durante una hora aproximadamente y desviado por agentes de la policía local hacia vías alternativas para facilitar la entrada y salida a la capital. Las grúas municipales se encargaron de retirar los vehículos siniestrados y el personal de mantenimiento de carreteras retiró los residuos de la calzada. Y continuamos. Victoria de adelante, Cádiz. En las elecciones municipales alcanza la mayoría simple con 13 concejales, mientras que el Partido Popular se queda con 6. El Partido Socialista mantiene los 5 que tenía y Ciudadanos sube a 3. Así queda el reparto de los 27 sillones del Ayuntamiento. Día de nervios y expectación el que se ha vivido este domingo 26 de mayo en la capital gaditana con la celebración de las elecciones municipales que este año además coincidían con los comicios europeos. Tras el cierre de los colegios a las 8 de la tarde y con unos datos de participación que superaban el 50% en la capital, el Ministerio del Interior ofreció los primeros porcentajes de votaciones pasadas las 9 y media de la noche. En un primer escrutinio las cifras ofrecían la mayoría absoluta a la confluencia de izquierdas de adelante Cádiz con 15 concejales. Datos que fueron bailando a medida que aumentaba el recuento. José María González mantuvo esa hegemonía sobre San Juan de Dios hasta el 25% del escrutinio, donde el reparto de colores ya fue definitivo y ofrecía un total de 13 concejales para adelante Cádiz, tres más que en los pasados comicios con la unión entre Podemos y ganar Cádiz en común, llegando con ello a la mayoría simple. Mientras el Partido Popular baja hasta seis concejales, lo que supone la pérdida de cuatro con respecto a 2015. El Partido Socialista se mantiene con cinco y Ciudadanos sube a tres concejales, uno más que los que obtuvo en 2015. Con este panorama político en la ciudad ahora queda un tiempo de conversaciones y pactos entre las formaciones políticas hasta el próximo día 15 de junio, día en el que se producirá la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno para los próximos cuatro años. José María González celebra la victoria en la caleta con los suyos. El paseo Fernando Quiñones y la peña flamenca Juanito Villar acogían fiesta por la victoria de adelante Cádiz con 13 concejales en la corporación para renovar el gobierno municipal en la capital gaditana. La fiesta en la noche electoral se celebró en la caleta donde adelante Cádiz situaba su cuartel general para hacer el seguimiento a los datos tras el cierre de los colegios electorales. La peña flamenca Juanito Villar se convertía en el espacio de encuentro para candidatos y militantes que aumentaban en número conforme avanzaba la noche. Caras sonrientes, abrazos y corrillos se iban sucediendo conteniendo muchos la respiración cuando por un momento se había superado la mayoría absoluta con 15 concejales. Fueron 13 al final a las puertas, pero con una victoria destacable en estas elecciones municipales. A la entrada del paseo Fernando Quiñones esperaban todos al cabeza de lista, alcalde en funciones, José María González, que hacía su entrada arropado por el lema que estrenaban hace cuatro años en Cádiz y ha seguido siendo su mantra, si se puede. 20 años escuchando que Cádiz era de derecha, 20 años escuchando el Cádiz de la Pepa, el Cádiz de Fermín Sarbollea, el Cádiz de Juan Carlos Aragón. Y hoy hemos demostrado que no, que Cádiz no es de derecha, hoy lo hemos vuelto a demostrar. Hoy hemos hecho historia otra vez, otra vez hemos hecho historia y mucha gente mirando hoy a Cádiz, a este rinconcito, mucha gente, hemos demostrado como digo que la política se puede hacer de otra manera. Saben que hace cuatro años entrábamos en las instituciones de prestado, pensábamos que iban, pensaban, perdón, que íbamos a ser flor de un día, pero se equivocaron. Y Cádiz va a ser el faro del sur, el buque insignia del cambio político en Andalucía. Que en esta ciudad chiquitita del sur del sur hemos parado a los fasher, los hemos parado. José María González aseguraba en su intervención asumir con humildad el resultado de las elecciones y comprometía la responsabilidad de todo su equipo para no defraudar a los gaditanos que les habían apoyado a través de las urnas. Y mi equipo y mi gente tiene por delante una tremenda responsabilidad. Hay mucha gente de las que nos ha votado, muchísima gente de las que nos ha votado, que confían en nosotros como su última expectativa, como su última esperanza. Y no les vamos a defraudar. No, no lo vamos a hacer. El candidato por Adelante Cádiz dedicaba unas palabras de agradecimiento especial a los apoderados e interventores por su trabajo a pie de urna. Para recordar que en las anteriores elecciones municipales de 2015 concurrían por separado por Cádiz si se puede y ganar Cádiz en común, consiguiendo respectivamente ocho y dos concejales. Un resultado que han mejorado en esta ocasión dentro de una confluencia que ha doblado el resultado del PP, la segunda fuerza política en la corporación municipal. Y la Consejería de Cultura advierte sobre los plazos de ejecución del Museo del Carnaval. Patricia del Pozo avisa sobre los estrictos controles de cumplimiento de los fondos SITI asignados a este proyecto. La Consejería de Cultura ya ha transferido el 75% de estos fondos aprobados en la convocatoria de finales del pasado año. Un total de 8 millones de euros a varios proyectos en la provincia que superaron los baremos establecidos en este concurso público con fondos europeos. Entre los proyectos ganadores, el presentado por el Ayuntamiento de Cádiz. La Casa Museo del Carnaval obtuvo la puntuación necesaria para recibir los fondos solicitados a esta convocatoria de la Junta de Andalucía. Casi 1,2 millones de euros de los que, según ha informado la Consejera de Cultura, ya ha recibido el 75%. Patricia del Pozo ha advertido sobre los plazos estrictos establecidos en la IT por el control de fondos europeos. Se asegura que la Junta vigilará el cumplimiento del calendario para la ejecución de las obras en el Palacio de los Márqueses de Recaño. Hay que estar muy, 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 muy pendientes, porque esto es lo verdaderamente importante, de la ejecución del citado proyecto. Muy, muy pendientes. ¿Y por qué le digo esto que lo va a entender divinamente? Porque usted sabe que los fondos europeos tienen un periodo de ejecución y luego tenemos dos, tres años de cobertura para poder terminar la obra. Pero se nos agota el tiempo y tenemos que finalizar para garantizar la recepción completa de todos los fondos europeos. Y cambiamos de asunto. Más de 160 propuestas se han presentado a la edición número 13 de los premios Atrévete. La gala se celebrará el día 29 en la Facultad de Filosofías y Letras de la Capital. La Universidad de Cádiz entregará el próximo miércoles en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras la edición número 13 de los premios Atrévete 2019 a los mejores proyectos de entre más de 160 propuestas presentadas como ideas y proyectos de empresas de base tecnológica y empresas de base humanística. Una convocatoria impulsada desde la Dirección General de Empleo y Emprendimiento integrada en el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica que pretende servir de itinerario para los emprendedores de la comunidad universitaria en su incorporación a la vida empresarial. Esta actividad tiene como objetivos principales generar nuevas actividades económicas de alto valor añadido y alto potencial de crecimiento, fomentar el espíritu emprendedor, poner en valor el conocimiento generado en la UCA y fomentar enfoques integradores. En esta edición han participado más de 50 entidades de la provincia de Cádiz y se repartirán más de 20.000 euros en premios. Como novedad se han sumado nuevos reconocimientos a la imagen corporativa, a la mujer emprendedora y al mejor proyecto emprendedor discapacitado. El tramo final de mayo parece que nos regala un ambiente más veraniego casi un mes antes de que llegue la estación estival. El anticiclo nos mantendrá lejos de las borrascas y la inestabilidad y así habrá temperaturas por encima de los 30 grados en la zona de la sierra, pero tenderán a moderarse conforme avance la semana. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con predominio de las nubes altas más probables al final del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 28 grados de máxima y los 18 grados de mínima. Los vientos serán del sureste en el litoral. Para la provincia se espera poca nubosidad con brumas matinales en el estrecho. Las temperaturas mínimas en ascenso fluctuarán entre los 33 grados de máxima en Olvera y los 16 grados de mínima. Los vientos soplarán del noreste rolando a Levante en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Y un último apunte, un año más, la devoción a María Auxiliadora ha quedado patente. Cientos de personas acompañaron a la patrona de los salesianos durante su procesión de alabanza para conmemorar su festividad. Rosa y azul, ese fue el color predominante. El rosa y el azul, los colores que invadieron el barrio de San José y Trille para celebrar la festividad de María Auxiliadora. Bajo un intenso sol de primavera, la imagen salió en procesión desde el Colegio Salesiano se acompañada, como cada año, por Domingo Sabio y San Juan Bosco. Un cortejo en donde participaron los niños más pequeños del colegio vestidos de monaguillos con una beca en azul y rosa, antiguos alumnos, el hogar de Don Bosco, la Asociación de Devotos de María Auxiliadora, la Hermandad del Despojado y la Comunidad Parroquial de San José. Y alrededor, también cientos de devotos, cofrades y curiosos que no quisieron faltar a esta tradicional cita del 24 de mayo por los alrededores del Colegio Salesianos. Avenida de María Auxiliadora, Trille, Soleá, García Carrera y Escalzo. Calles ya habituales en el recorrido de la Virgen Coronada, pero que aún siguen sin perder su encanto. Y es que la devoción a María Auxilio de los Cristianos no solo se mantiene, sino que crece por días, gracias al alimento que le dan los salesianos. Por otra parte, la Merced salió en Rosario Público en Parihuela por las calles del Barrio del Pópulo y excepcionalmente visitó a las monjas concesionistas de la calle Montañés. La Orden está celebrando el 350 aniversario de la fundación de la Iglesia de la Piedad y la Cofradía de la Merced ha querido conmemorar esta efemeridez junto a ellas, acercándoles a la Virgen a su iglesia. La imagen fue protagonista de un pequeño acto entre las monjas y la archicofradía que continúa trabajando por revitalizar la corporación. El próximo 15 de junio será la Virgen del Rosario la que visite a la Orden Concesionista. Y esto es todo por el momento. Ya saben, más noticias a partir de las ocho y media de esta tarde con nuestro compañero Nacho Limón. Nos vemos mañana. ¡Gracias!